y una buena compañía. Llega al mamu una de las películas más esperadas del año, El Vicepresidente. La película relata la historia de Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George Bush y las consecuencias de sus decisiones en su país y el resto del mundo. Esta sátira política que cuenta con ocho nominaciones a los premios de la academia podrá verla esta noche a las 7 p.m. La boletería general tiene un costo de 8.000 pesos y los amigos mam y estudiantes pueden ingresar por 5.000 pesos. Llegó el momento de despedirme, pero yo me quedaré por aquí aprendiendo un poquito más de la cultura china porque así es Medellín, una ciudad llena de diversidad y celebración. ¡Feliz tarde!